brazo de incidencia en políticas públicas de la red contra el cáncer y participa en redes locales e internacionales para favorecer a los pacientes con esta enfermedad. Señora Mayra Garindo, muchas gracias por su participación y le digo con la audiencia. Muchísimas gracias Manuel por la presentación. Buenos días a todos ustedes. A nombre de la red contra el cáncer y el movimiento Juntos contra el Cáncer agradecemos su participación en esta conferencia de prensa y especialmente al doctor Santiago Marzo, experto en el tema, quien les proporcionará información valiosa para ayudarnos a entender los beneficios de este tipo de tratamiento y el camino que aún falta recorrer en México para facilitar el acceso a estas opciones terapéuticas. Desde su creación, el movimiento Juntos contra el Cáncer publicó un manifiesto de prioridades donde una de ellas establece que el desarrollo en innovación y tecnología en cáncer debe estar disponible en beneficio de los pacientes oncológicos. Si bien se ha demostrado que la medicina medicina de precisión, también llamada medicina personalizada, es una de las grandes apuestas de la ciencia médica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de diversos tipos de cáncer y otras enfermedades. En México aún tenemos retos importantes que atender para beneficiar un mayor número de pacientes como la implementación de pruebas genéticas de diagnóstico para cada tipo de tumor, acceso a este tipo de terapia en instituciones públicas y mayor conocimiento en su manejo por parte de la comunidad médica. Teniendo en cuenta esto, es muy importante empoderar a los pacientes para que entablen conversaciones con su médico para conocer más sobre su enfermedad y hagan preguntas en torno a la medicina de precisión y conocer si son candidatos a estas terapias. Desde la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer como parte de nuestro programa de educación, hemos desarrollado un reportaje con entrevistas a reconocidos especialistas titulado medicina de precisión en oncología, importancia y retos para su implementación en México, disponible en nuestro sitio web. En este esfuerzo de divulgación nos complace también integrar el tema como parte de nuestro programa del tercer congreso nacional de pacientes, hacer oír tu voz que inicia hoy por la tarde. En este camino la participación de los pacientes es un factor relevante para provocar un cambio en el acceso a la medicina personalizada en las instituciones de salud pública a través de la información y ejerciendo su derecho a la salud. Muchísimas gracias por su atención y los dejo con el doctor Santiago March. Muchas gracias Mayra por tus palabras y bueno pues para presentarles precisamente al doctor Santiago March quiero hacer una pequeña introducción para que lo conozcan. Bueno, el doctor Santiago March es médico cirujano egresado en la Universidad Nacional Autónoma de México con entrenamiento en anatomía patológica por el Hospital General de México. Cuenta con un diplomado en planeación y desarrollo de negocios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, EITAR. Fue miembro del Comité de Aspectos Éticos, Legales y Sociales y coordinador académico del consorcio y promotor del Instituto de Medicina Genómica y Negen. Además ha sido director de enseñanza, director de investigación, miembro fundador de la organización de proteoma humano y de la Sociedad Mexicana de Educación Médica Genómica y Bioeconomía AC y de la agencia COVID. Actualmente es coordinador de proyectos estratégicos en la Fundación Mexicana para la Salud. Un Salud.